Y empezamos con The Blackout, la invasión 2019, en 153 minutos, país Rusia, dirección Igor Varanov y el resto de los actores, pues Alexei Chadov, Veslana Ivanova, gente que nosotros no conocemos habitualmente. Amigos de Putin. ¿Qué nos viene a contar? Pues nos viene a contar un futuro donde está todo más o menos bien y tal, se ha avanzado tecnológicamente gracias a una tecnología traída del espacio y tal. Y a renglón seguido, pues lo que empieza a ocurrir es que un día hay un apagón masivo, de ahí el título en inglés, Blackout, creo que significa apagón. Y el apagón, claro, no está solo. O sea, resulta que hay por ahí unas inteligencias de otro planeta que están pues manejando a la gente y están pues atacando lo poco que queda de la humanidad, ¿no? Por supuesto en este caso, pues Moscú y alrededores. Evidentemente. Hombre, que hay un superescuadrón y todo que mandan para ver qué pasa y tal, para repetir esta invasión. Y a partir de aquí, ¿no? Empieza todo. Pues sí, ya lo he escuchado, 153 minutos. Eso supone que son dos horas y media de película. Pero, lo que sí os puedo decir es que no llega a ser ni tan coñazo ni tan aburrida como Tenet o alguna de esas, ¿no? Por lo menos esto tiene algunos momentos que tú dices, no. Pero más o menos siempre están pasando cosas y te entretienen, ¿no? A mí esta película cuando empezó me dejó con las patas colgando, ¿no? En el primer ataque yo dije, no vi, qué brutalidad, ¿no? Pero conforme fue avanzando la peli, pues para mí como que se fue desinflando un poquillo, ¿no? Yo creo que empieza muy potente, pero después quiere empezar a ser como el americano de explicarlo todo y por ahí ya empieza a desangrarse un poco la premisa. Pues estoy totalmente de acuerdo. Aparte de señalar que los efectos especiales no están mal. No, están muy bien, ¿eh? A mí, desde luego, el primer ataque es que fue brutal. Y después todas las cosillas que se van viendo. Porque una cosa que sí tienen los rusos es que las películas estéticamente son maravillosas, ¿eh? Tienen una escena, unas composiciones, una fotografía que tú dices, ¿no? Es que es bonito. Es que estás disfrutando con cada fotograma, Pero el guión se me viene un poquito, se me va desinflando, ¿no? Se vuelve quizá bastante convencional, sobre todo a los que hemos visto bastantes cines de ciencia ficción. E incluso también, si te fijas, hay algunos planos que a mí me recordaban al amanecer de los muertos Zack Snyder en un momento dado, cuando están huyendo con los camiones. Lo que pasa es que, claro, aquí lo que están en el sol están con un cañón de artillería encima tirándole a estos poseídos, por así decirlo, que es una cosa que me gusta de la película, ¿no? Una película a día de hoy con las sensibilidades, entre comillas, que tenemos más bien hipocresía. Dirían, ay no, pobrecitos, es que están siendo manejados por una inteligencia, no hay que matarlos, no son responsables de lo que hacen. Y aquí en esta película les pegan con un cañón pesado en toda la cara, ¿no? Yo veo esas cosas y digo, bien, bien, es que es así. Es que son unos hijos de Putin. Exactamente, ¿no? Y sobre todo esa secuencia que es casi del final, que tiene que llegar al punto aquel y tal, pues mira, te levanta eso un poquito, luego es verdad que caen en típicas cosillas, ¿no? Pero por lo demás yo creo que una peli que es bastante visible. Bueno, yo lo que sí puedo decir es que yo lo empecé a ver y en ningún momento dije que coñazo, paro, ya estoy hasta los jóvenes, ¿no? O sea que yo me la tragué enterita, ¿no? Pero que me gustaría que hubiera seguido al mismo nivel que cuando empezó, ¿no? Que es que te dea con las patas cortando, pues es que no te entera de lo que está pasando y están arrasando a la peña ahí. Y tú una peña que lleva armaduras, que lleva unos armas que flipan y todo esto, y pasan por encima como si fuera, como si no hubiera nadie, pues tú te quedas, no ves, ¿qué ha pasado ahí, no? Sí, claro. Te quedas a duda. También en esta película el hecho de que pertenezca al superequipo no te garantiza llegar al final, por ejemplo. No, no, no. Eso está clarísimo. Además hay que, hombre, después ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Y quiénes son los que han pasado por lo alto de esta peña. Pero hasta que lo sabes, pues te dejas con las patas cortando, ¿no? Y después también la resolución final, pues también me dejó un poquillo así como frío, ¿no? Diciendo, bueno, y todo esto para esto. Pero bueno, la verdad que es visible, y ya os lo digo, estéticamente es muy bonita. Y la escena de acción, pues como ha dicho el señor Capagüey, pues son un poco bastas. Pues a mí me parece ideal para echar una tarde entretenido, directamente. No tienes nada que hacer o lo que sea, o te gusta mucho la acción en la ciencia ficción y te cascas esta peli y te vas más feliz que una perdiz. Pues la verdad que sí, que te pegas dos horas y media flipando como un cerdito. Así que, bueno, más distorsión que esto, imposible. ¿Qué pasa? ¡Gracias!